qué pasa amigos de youtube aquí vamos acompañando a un amigo al amigo frank ya está oscureciendo pero vamos a su casa quiere cambiar la cadena la transmisión de su moto y yo voy a aprovechar para el motovlog para enseñar un poquito cómo está el tema de la cadena de la uve strom 650 vale pues nada nos vemos en el mototutorial hola amigos de youtube hoy vengo a visitar un amigo que va a cambiar se propone cambiar la cadena de su moto una uve strom 650 una cadena que de consejos cuánto tiempo tiene la cadena 77 años la cadena ha durado siete y cuántos kilómetros 52 mil 52 mil kilómetros y no sólo por carretera de asfalto no bueno la mayoría sí de carretera de asfalto pero ha habido al menos un 40 por ciento de camino de off-road ha durado no ha durado bastante bastante bueno el amigo franc que se va a proponer ahora va a tener que cortar la franja si no hay más remedio no viene se ya de fábrica no la cadena no es como las que se pone si viene montada antes de montar más grande o la alcance entonces si va a salir de moto blog que la gente vea el cambio de una cadena de una uve strom y ya tiene lo que es la cabeza plana y ahora lo que vamos a hacer es meterle la cortadora lo que hace es traer el pasado primero vamos a aslojar las ruedas sí hablamos de precios hablamos de precios de cadenas en casa de costa la cadena esta realmente sale 77 mayor es la ley de 50 en la cadena sólo la cadena no sólo la cadena no sólo la cadena pero vale las 17 de costa la cadena es de 17 de costa el resto la cadena cero es una rebajadora sencilla esto suele salir por unos más de 40 euros ya empieza a ser caro es una remachadora sencilla que tiene la posibilidad de cuatro pasos de cuatro tipos de cadena de cuatro pasos diferentes así que vamos a configurarla para el 525 que es el paso este para traerla el eslabón que sería el eslabón de enganche en este caso que hemos desgastado se llamó el de enganche a a a a a Como tengo la cadena nueva, o no está haciendo comprobaciones, lo que hago es que voy a coger ya un pasador nuevo y no lo mido. Así enseña la cadena nueva que viene. Es la BID y el paso lo pone aquí, 525VX, que es como un código en letras que dice... Esto lo que dice es para los modelos que está recomendada. Por ejemplo, modelo de carretera hasta 750 kilómetros cúbicos. Cada letra de esta es como un código que te dice que es para un modelo de moto, para una potencia y para tanto. Incluso la X te dice que los retenes son cruzados y demás. Son códigos de estos. Ahora mismo, ¿ves? Estos son los 118 pasos, que esto es la longitud de la cadena, del labón. ZB, otro código. Este de ZB ahora mismo... Sí, esto ya digo, comprado por internet suele salir eso. También hay una opción para que salga un poquito más barata, que es encargarse de la por internet a alguien que esté muy cerca. Esta ecuación me la ha traído Motos Molín, que está en Huelva. Bueno, ya hemos hecho la propaganda. Ya hemos hecho la propaganda. A ver que cae. Así que viene presentada de esta forma, con un papelito engrasada y con el labón de enganche y los retenes aquí. ¿Quieres que no tenga la remachadora esa? No, no, no la puede quitar. Esto es lo que hace es sacar la cadena. ¿Un extractor? Sí, esto hace la función de extractor. Por eso se le dice que corta la cadena por el enganche. En realidad el corte no es un corte limpio, como si fuese una tronzadora, sino que es un extractor. Sí, lo que está hecho ha sido limar la cabeza, que estaba remachada para poder ahora empujar el eje con el extractor. Claro. Y sacarle el labón. Este lo alejas y entonces sacas el otro, ¿entiendes? Por el otro lado no hay luz. Sí. Y por eso no hay luz. Si lo te pones a grabar por el otro lado no lo va a ver. Pero bueno, está afuera. Si se va a acercar. Ya está quitado. Se nota. ¿Se ha quedado libre? Sí, sí, sí. Pues ya se ha quitado. Ya se ha quitado. Ya se ha quitado. Ya se ha quitado. Se ha quitado. Vale. Ahora debe de haber dos retenes. Ahora vamos a comprobar cómo están los retenes. Con un eslabón ya es suficiente. O sea, que un pasador ya es suficiente. ¿Vale? Y este es el retene. Que está ahí como... ¿Vale? Vale. Pues ahora vamos a... a la parte de las manos. Aquí sí podemos comprobar cierta... cierta alguna, ¿no? Cierta. ¿Vale? Esto se comprueba... Se comprueba entero. Sí, sí. Pero ya aquí tenemos una oscilación importante. Vamos a... ahora para no tener que desmontar nada, como solamente vamos a cambiar la cadena, lo que vamos a hacer es... colocar la otra aquí. Y darle la vuelta, ¿no? Y darle la vuelta. Sí, sí. Que la gente se estará preguntando, Fran, que... dirán... Oye, yo tengo oído siempre que cuando se cambia el kit de arrastra, se cambia el kit, ¿no? Corona, piñón y cadena, ¿no? En tu caso, ¿por qué has cambiado solo la cadena? Es que lo que pasa es que en este caso, tanto el piñón como la corona están muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cadena? Pues con esta cadena ha pasado que, como ha llevado... digamos que ha sido un poco maltratada. En el tema del campo es lo que tiene. Entonces, yo he optado por solamente sustituir la cadena. ¿Por qué? Porque son 50 pocos menos. Y ahora mismo, con la vida que me ha demostrado esta cadena, poniéndola otra de la misma marca, si llevo una conducción similar, me darán a lo mejor los 110.000 kilómetros, y entonces sí sustituiré el Quintero. Voy a arrimar la cámara para que la gente vea la corona como esta vez, y eso se va a apreciar. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. Exacto. Los dientes están perfectos, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? La gente que vaya a sustituir solo la cadena, que se cerciore que la corona y el piñón no están desgastados, ¿eh? Que no están de pico o torcido, ¿no? Por el desgaste de la cadena. Porque si no, es para nada, ¿no? Porque si no, ponen una cadena nueva y a escapar con la cadena también. Cuando se monta este navaja, pon la cámara, mete la cámara aquí abajo. Es enorme. Si te das cuenta, debe quitar. ¿Ves ahí una arandela? Sí, sí. Esa es la que utiliza este cable. ¿Vale? Entonces cuando se monta hay que tener cuidado con que la arandela no se quede así, sino que se quede en su sitio. Ese es el cable de seguridad de arranque. Y ahora... Ah, sí, es del patacabla, ¿no? Sí, creo que era. Sí, sí, es del patacabla. Que no arranque con el patacabla. Entonces damos la vuelta a esto, ¿eh? Sí, sí. Y podemos ver que no soy el más guardo. ¿Vale? No, sí. Porque aquí suele haber... Son guruitos. Aquí suele haber... Cada rata... Eso es otro animal, una rata seca ahí. Pues este es el piñón de arrastre. No, este es el piñón. Y lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar un poco todo esto. ¿Sí? Pon aquí un ribete. Vale. Esto es para... Remachar. Sí. Esto es para remachar. Sí. Esto es para remachar. Este es para extraer. El otro es para remachar. Esto es para remachar. Delicioso. Esto es para remachar. El otro es para remachar. Gracias por ver el video. 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 Vamos a aclarar un poco cómo se remacharía el eslabón. Este útil va colocado en esta parte y aquí albergaría el pasador que tenemos que remachar. En este caso voy a hacer este. Estaría dentro de él. Y con este lo remachamos. Ya estaría preparado para retochar. Ya. Esto sería para remachar. Ahora apretamos y remachamos. Para extraerlo. Para extraerlo únicamente cambiamos. Esto lo cambiamos porque tenemos que dejar el pasador. Y como tenemos aquí el otro que gastamos antes, para el ejemplo de ahora, tendríamos que meter aquí un pasador que quepa por aquí. En este caso este. En este caso este es para remacharlo. En este caso este es para remacharlo. Lo enviamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!